que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cash estoy a la espera de que salga nueva información y por qué no la nueva actualización del crash of cash mientras tanto os traigo este vídeo en el que he ahorrado 1600 monedas con las que voy a abrir máquinas con vosotros y después de esta pequeña apertura de máquinas jugaré un poco con la legendaria que me salió el otro día el submarino así que qué tal si empezamos ya allá vamos primera máquina de premios a ver lo que sale no estaría mal otra legendaria porque no otro submarino épica ni tan mal a ver lo que es le damos ojo bueno la mejoramos ni tan mal tenemos que ir ahorrando también gemiques para cuando salgan los nuevos coches comprarlos con las gemas siguiente a ver que toque ahora morada mientras nos hagan comunes para adelante a ver el camión bueno lo mejoramos al máximo ya poco pocos coches nos pueden tocar los tenemos casi todos 60 de 66 ni tan mal bueno vamos a seguir siguiente máquina otra morada bueno en el momento bien podemos dirán no ha sido el vídeo si no nos sale una legendaria al menos la memoria de una Knight 2 gemiquets 2 gemiques ahí está gogo 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 comoo ya estaba tardando en salir ojo el camión el furgón switch este camión esta la tenemos al 2 porque salió hace poco siguiente el insecto bueno nos dan unas gemas nada más a ver si nos salen nuevos coches y por qué una legendaria y subimos al menos de nivel va a estar complicado ahora vemos lo que nos falta nos falta 700 de experiencia para subir de nivel por qué no a ver si hay suerte y subimos morada bien coche de rally os recuerdo a los que sois nuevos en el canal que me dejáis en los comentarios si queréis que suba algún vídeo que yo intentaré subirlo si es buen contenido claramente sólo cosas serias dejad un like os lo pido siempre en todos los vídeos pero es que me ayuda mucho a crecer otra común ahí está músculo bueno al 4 más 10 60 experiencias 7 máquinas que quedan se puede venir la de pipa venga en el área común vaya vaya truño vaya truño camión de tropa guau lo que quería lo que quería a ver si suerte otra común macho vaya por saco otra vez el músculo no tenemos máximo 241 gemas ni tan mal eh con esas gemas ya podría abrir dos legendarias pero prefiero guardármelas para abrir coches o no contenido en la próxima actualización que ya os digo que le queda muy poco estaros muy atentos al canal porque el primer día que salga os prometo voy a tener vídeo para subir si no si queréis estar al día que suscribiros darle a la campanita porque si no le dais a la campana no sale la notificación de que subió vídeo una gema otra vez venga si no sale legendaria al pelo macho tío qué mierda otra común no ha empezado bien pero vamos a acabar con comunes mejora un poquito y es que siguen saliendo comunes señor y que ya la tengo venga dame la gema ahí está venga última máquina no creo que salga nada pero los sueños sueños son venga una legendaria ahí veo mucha amarilla mucha bola amarilla ah lila bueno no le vamos a hacer tampoco un frío a ver ah salió el autobús de noctoppler y esta nos vamos a coger el submarino y nos echamos un poquito aquí vamos a poner una pintura guapa y nos vamos a ir al parque acuático venga que le pega lo que he dicho chavales pronto habrá nueva actualización y si no os queréis perder nada darle a la campanita suscribiros dejarme un like sabéis que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!